Hola amigos de Son de Midón. Bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Vic. Yo soy Karen y en esta ocasión les vamos a platicar un poco más sobre Son de Midón. Son de Midón surge con la intención de apoyar a todo el talento independiente. Nosotros los impulsamos a seguir luchando por sus sueños, haciéndoles publicidad completamente gratuita para que su talento llegue a muchas, muchas personas. A lo largo de este tiempo hemos conocido a excelentes músicos y a grandes personas que ahora son muy buenos amigos. El equipo de Son de Midón está conformado por cuatro personas. Ever, Juan Pablo, Karen y su servidor Víctor. Actualmente Son de Midón está conformado por cuatro personas, pero gracias al apoyo que todos ustedes nos han dado, ya somos más de 500 personas en esta hermosa familia. Y nosotros les queremos pedir un gran apoyo, que es seguir la página, compartir los videos, para que puedan apoyar a todos estos talentos nuevos, talentos independientes, para que se puedan dar a conocer. Y es por eso que les pedimos que nos sigan en las diferentes redes sociales, que en el video les van a aparecer. Y además, algo muy importante es que no olviden compartir estos videos para que este contenido que nosotros les ofrecemos lleguen a muchísimas más personas. y gracias a todo lo que ustedes nos dan, vamos a poder seguir creciendo como familia. Muchas, muchas gracias y esto es Son de Midón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.